Hola Legendas Chele Trolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Chele Troll TSG o sea este, para esta ocasión les traigo un vídeo esta vez otra vez del camino de los campeones pero estamos jugando o bueno estoy jugando porque ustedes no pueden interactuar conmigo pero bueno vamos a jugar con Lux como las campañas de los campeones no son digamos lineales no que te puedes enfrentar directamente con Jinx con todos los personajes sino que tienes que ir variando los personajes para ir desbloqueando como que la aventura de los otros campeones probablemente bueno suba el contenido variado al canal y así les sirve a ustedes también para que estén pendientes de cuando subo este contenido pero bueno lo otro es que tengo unas listas de reproducción o sea tengo una lista de reproducción de Jinx voy a crear una deluxe en el canal para que bueno vean los episodios que son exclusivos de cada personaje y bueno creo que la principal voy a seguir haciendo que sea Jinx así que bueno después veremos con cada personaje sus historias como que propias la deluxe es la carga de una maga parte 1 todavía no tenemos el poder de estrella de ella hay que desbloquearlo ahorita entré pero les debo confesar que esta es la segunda vez que grabo esto porque o sea no hice la aventura en sí sino que entré a aquí pero me di cuenta que no había aprendido el micrófono porque soy imbécil pero bueno hice la ronda este es este poder siempre estos dos son muy buenos este nunca lo he probado pero el pillaje no es como que la como que la mejor mecánica de legends of frontier casamago sin sirena incitador levántate luxana vendrás conmigo que que está pasando hoy comenzar hoy comenzaremos a tratar tu enfermedad guau ya se lo he dicho mil veces a la a la tía diana no quiero ningún tratamiento me temo que no es una solicitud no hagas esto más difícil casamago sin citador en la mañana alguien abre la puerta de tu alcoba por la fuerza y el traqueo te despierta bruscamente con la vista aún borrosa por el sueño besa un hombre con una máscara de casamagos que se aproxima no tiene poderes ni siquiera quizás si fueras un mago tendrías algún poder pero no lo eres simplemente tiene una máscara y es bastante estúpida entonces a mira está aquí tanto que se quejan pero bueno casamago conservador todo mi mazo es de casamagos eso sonó amenaza eso me sonó amenaza tómalo como quieras señorita si definitivamente fue una amenaza no eres muy amable salió al revés no debía salir primero lux aquí y luego el casamago aquí pero bueno si se bubeó o si es un error de del juego que tienen que arreglar o ok pero bueno muy mal será que golpeó primero con este o ponerle barrera porque igual no creo que él nada se me escapa jugué más que todo por tempo no tanto por darle valor a la barrera si no ok vamos a jugar otra barrera será él mi escudo es tuyo enfrente a la juición se muere eh listo un poquito más rápido de lo que pensaba jugar de una vez a menos que tenga algo para defenderse no victoria al casamago si venando el pase yo juego y juego y bueno los pases de batalla también duran bastante no pero juego y juego y no termino de sacar el pase bueno veamos que poder nuevo o sea que carta no la saco puede ser este para acelerar el mazo y porque los hechizos deluxe las cosas que son de coste alto entonces Darius, Tristana y Leona Leona si no tengo tantas cartas de amanecer como que no me renta mucho Darius puede ser pero aquí como lo ajustaron está como un poquito nerfeado vamos a hacer un intento a ver si me sale un Jace o bueno lo usan como que me convenció un poquito más un ar también pero vamos a ir con luces porque es de demas eh el casamago conservador inicia la partida todos los jugadores inician con 3 de mana de hechizo bueno esta es buena para mí hice la partida no dice nada el casamago conservador su mascarada es igual estúpida pero no tanto como la de el otro eh voy a quitarme estas dos y me arriesgo con el golpe radiante pero bueno me arriesgue mal por lo visto ríndete muchacha no puedes escapar de tu propio país no estoy de acuerdo con eso nos vemos ok eh lo que voy a hacer entonces es esto empezó con 3 cartas nada más lo bueno es que sean como que las primeras partidas eh otra vez con esto ok ok los amagos uno debería bloquear aquí eso parece que es recargada acá tu con el CD estas dos a lo bruto pero no es que empiezas con con el mana de hechizo recargado y ya vale vamos a poner la escena bueno en el siguiente turno en teoría deberíamos ganar ¿no? esperemos eh ru... prueba mi acero si ganamos fue muy difícil eh ok 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 el otro casamago eh creo que me va a quedar esto porque me cura y... y un hechizo de coste 6 y ya tengo bastantes cartas de coste bajo cofre de oro vamos a ver qué mete 200 de oro ok qué poder tiene este fin de la ronda si una de las unidades del enemigo murió en esta ronda dicho enemigo crea una sucesión en la mano su... ah ya la misma que yo tenía yo que tengo yo en el mazo inicié la partida y creó un arresto en la mano de todos los jugadores el resto es... 5 hasta 5 ehhh... no sé creo que... vamos a irnos con este vanguardia valeroso... valerosa o sea es que son varios porque igualmente así él lo tenga en la mano de cambiar estas dos porque me conviencen más Lucian y... y Lux pareciera que fuera el mazo de ellos y bueno tenemos curva perfecta lo siento señorita Luxana puede que esto le duela te duela te duela yo también lo siento puede que esto te ciegue pero solo es temporal ok bien ataque casa magos siguiente turno Lucian Lucian ok cintia 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 a no cintia tragos no puedes pasar demasiado pronto ok bueno vamos a jugar ehhh... cena una versión de cena bueno vean ellos oa la del poro poro galleta buenísima buenísima esa carta ok ehhh... bueno ehhh... voy a quitar a cena o a... o a Lucy o a Lucy osea bueno vamos a tirarle barrera a el y que mate a este quizás me convenía que matar a cena pero no se medio cosita que murió igual puede hacer esto no tiene mana deberíamos ganar en instituto 1 si el no juega a nada en teoría no hay lugar para la dudada ok ya ganamos ok victoria vamos a seguir parmeando el pase ehhh... ya deberíamos estar cerca de vencer a la mujer ehhh... invocó un campeón aleatorio de mi costo wow que poder un campeón coste 1 pero... este me gusta más la gran plaza ehhh... este ya tiene desafío así que voy a poner osea gana desafío cuando juega un hechizo así que le voy a poner a se lo voy a poner a cena quedo de tienda desafío a todos los aliados en esta ronda 3 de vida a todos los aliados 3-3 a un aliado herido ehhh... este con desafío esta me gusta pero bueno son costes bastante altos voy a meter esta en el mazo y ya no me va a llenar de muchas cartas porque luego son robos muertos y... bueno inicia la partida creó un juicio en la mano del enemigo cuando el jugador juega un hechizo reduzcó el costo de uno de juicio ok diana guardia de la corona ya te divertiste niña pero ya fue suficiente de tonterías tú no puedes obligarme esta luz es mi regalo y tú no tienes derecho a llevártelo es una plaga y ensombrece el nombre de tu familia y tu reino y juro por los dioses que la extinguiré ahora mismo ok aquí se ve el cabellito de Luxe y allá viéndolo así con desprecio tenemos turno 1, turno 2 y turno 3 así que este creo que lo puedo quitar para ver si me sale otra cosa esta ha sido la campaña de Luxe en donde menos se ha visto Luxe no 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 te lo permitiré ya veo parece que alguien olvidó su lugar en esta familia ok bueno estupida tiana no me vas a quitar mis poderes ok si voy a jugar a Lucian no te metas en mi camino vamos a ver si me dé chance de jugar a Luxe en una en una por lo menos eh si vamos a hacerle daño así me me bloquea a él ok ahora Lucian gana uno de daño bien golpe radiante y voy a jugarlo a él la fuerza de la gracia la belleza de la espada mmm aquí ya aquí si puede ser en el siguiente turno bueno muy bien que saques ese emoji porque esta complicado eh 3 no no le gano no le gano bueno yo traigo la muerte a menos que no no le gano esto es la piedad ok a menos a los enemigos esta ronda bueno se defendió bien eh aquí pensé que ya bueno no le iba a ganar una pelea eh ¿a quién va a ganar? el tipo este ok no debería atacar porque se le acaba a perder la mesa bueno atacó igual vito aleatorio pam pam ya en el siguiente turno sí en teoría debería ganar así que así que sí pero sacas el el gesto y te vas a matar tú mismo o sea bueno a ganar no fue un desafío realmente pero bueno a ver cuál es el poder estrella de luz yo no lo he visto porque trato de verlo todo en vivo entonces no no sé qué hacer pero debe hacer algo con hechizo y bien Diana adiós siguiente experiencia de campeón aventura superada y la carta destacada el cazamago conservador irónico que no use a lux en toda la partida y que el cazamago fue la mejor carta del mazo bastante irónico pero bueno que se hace cinco fragmentos y una cápsula cósmica cinco fragmentos allí bien vamos a aprovechar de ver de una vez el poder de estrella deluxe para ver qué hace si es bueno o no así que vamos a ver poderes de estrella desbloqueado el primero en cada ronda la primera vez que lanzas un hechizo restablezco maná de hechizos igual a su costo bueno está buena para tirar dos ultis de ella cuando lo tenga está bueno entonces bueno nada legiondas cheletros este fue el primer video de la campaña deluxe espero que lo hayan disfrutado y si fue así denle un me gusta a este video y si son nuevos en el canal y este es el primer video que ven pueden formar parte de la legión de cheletro suscribiéndose aquí abajo yo soy cheletro y ahí nos olemos hasta la próxima